¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿qué les parece? ¡Genial! ¡Me encanta! El edificio parecía un parque de diversiones lleno de cosas raras, con sorpresas en cada rincón ¡Híper recontra cool! Y entonces, la vi por primera vez Tenía la sonrisa más linda del mundo Permiso, niño ¿Niño? ¡Más historias! ¡Mira de la que a mi vento convivir! ¿Listo? Un poco hacia adelante, ahora que está vacío adelante Pedro, Pablo, entren, entren Bien, bien, muy bien Den vueltas Ok, ok Sigan nadando Y... ¡Corte! Muy bien, queda, queda Disculpa, ¿podemos pasar? Sí, sí, pasen, pasen ¿No quieren participar? Hay personajes para todos Muchas gracias, pero no, no podemos ahora Permiso Vale Gracias Vale Ok, ¿seguimos con la siguiente? Sin darnos cuenta Terminamos en el medio de la película que estaba grabando Juanjo Un chico con una imaginación tan exagerada como la mía Ok Grabando Fue mi mamá la que con sus cuentos y sus historias me enseñó a fantasear A ella le encantaría vivir aquí Con esta tribu de locos Cómo extraño la risa de mi mamá Mi madre es antropóloga Y está de viaje en el Amazonas Todos la extrañamos mucho Hoy conocían a las vecinas Su nombre es Sandra Tan linda Si tuviera 20 años Ella no me hubiera dicho niña Lo que no sabía Es que la sorpresa mayor Vendría esa misma noche No hay El flere es antropóloga S стол Justo, justo a tiempo, un millón de gracias. Oye, ya está lleno de polvo. Jaime, me acabo de mudar aquí con mis dos hijos. Oye, ¿no me reconoces? Tendría por qué. ¿No? Supongo que no. Soy Enrique. ¿Enrique? Te llamas igual que mi hijo, pero a él le decimos Quique. Qué curioso, hasta tienen el mismo lunar. Bueno, me voy a seguir mudando y muchas gracias nuevamente por todo. Sí, claro. Adelante. Vino de visita Enrique, el chico que conocí la otra noche en el sótano. ¿Qué tienes? Te pusiste pálido. Me dices que lo conociste en el sótano, ¿verdad? Quique, sí, la primera noche, Quique. En ese momento descubrí que el sueño no fue un sueño. Fue realidad. Y así descubrí que cada vez que me quedo dormido, me materializo como Enrique. Una versión mayor de mí mismo. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Él es Quique. Sí, sí, ya nos conocíamos hoy. Soy el niño con el que te tropezaste ayer. Perdón, te veías menor. Hola, Sandra. ¿Cómo te fue en la audición? Muy bien, yo creo que esta vez sí me van a llamar. Bueno, ¿nos vamos? Sí, bueno. Adiós, chicos. Pero no todo podía ser tan perfecto. Ahí me di cuenta que las cosas no iban a ser tan fáciles. El antipático millonario del penthouse resultó ser mi rival. Oye, ¿es un novio? A la crea. Un poco después, mi papá nos dio la noticia. La avioneta en la que iba tu mamá nunca llegó a su destino. Se perdió en la selva, hijo. Simplemente desapareció. Sea como sea, te vamos a encontrar. Te lo prometo. Hallar a su madre, conquistar a Sandra y resolver el misterio de la existencia de Enrique son las tareas que ocuparán a Quique capítulo tras capítulo. En mi cuadra. En mi cuadra. En mi cuadra. Cla White. Gracias.